Hay gente que les puede agarrar, pero no está en todos los lugares, pero lo puedo sentir, ay, ay, que maestro está aquí, aleluya, aleluya, al sentido de la confianza, porque el Señor está aquí, así que yo le digo que no puedo prepararte. Dios mío, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 que la hasta conoces como poderoso, pero hay nuevos seres que son todos, ¿no? Dios mío, que ya estamos, esprito, salte y fuego, aleluya, mi alma, amor, Dios, ese es y está en este lugar. Dios mío, a mi onda, a su nombre, ya tengo un call знado, el Señor está aquí, aleluya. Dios mío, ya puedes acopiñarlo A su nombre A su nombre Vamos a leer la palabra Aleluya, en el 10, 1, 8 Aleluya Dios mío, está aquí el maestro Gracias Espíritu Santo de Dios Dios mío, no somos dignos de que estés aquí Aleluya No dejes de la palabra de mal Porque algo va a acontecer Aleluya No soy yo importante Porque también es importante Aleluya, su nombre Daniel 8 Amén Leemos en el nombre del Padre Del libro de Espíritu Santo Dice Y Daniel Procuso su corazón No contaminarse Dice, y Daniel Procuso su corazón, no contaminarse De la presión de la Cuerda del Rey Ni con el vino que él bebía Pidió, por tanto, al jefe De los caudujos Que no se le obligase a contaminarse Gracias al Señor Gracias al Señor por tu palabra A Dios Aleluya 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 Quédense tranquilito ahí. Vigilante del Espíritu Santo para su trabajo. A su nombre. A su nombre. Es tu alma de nosotros. Amiga, ¿por qué es tu alma de nosotros? Aleluya. Porque muchas veces dice, es un Dios tan grande, un Dios tan poderoso. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Muchos de nosotros Dios los llama. Aleluya inmediatamente. Dios los llama. Estamos mirando para los lados porque alguien es que está y no eres tú y Dios. Si no, que Dios prometido ser el nombre del Señor para siempre. A quien es el que Dios llama. Y ese es el que es el imperio. Y dice, ¿quién es Dios? A ti mismo que te estáis hablando. A Dios que no puede poder ser así. A ti mismo que te estáis hablando. A ti mismo que te estáis hablando. Bendito sea Dios. Siempre que no, porque está en la cara. Como que yo en la mano con toda la gente. Déjame decirte que el que Dios señaló, a él te matizó. Y si Dios te vio, Dios te va a matar. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces tenemos, aleluya, de que tu conciencia, de que el problema no tiene lugar. El problema no tiene lugar. Usted que tiene el problema, ¿por qué? Ayúden porque cada uno de nosotros tenemos una palabra de Dios. Aleluya. Y a veces los que a veces miramos que no tenemos capacidad. Estamos mirando la insuficiencia. Yo no le digo el mundo de capacidad que él no va a hacer. Él no va a hacer con la palabra que te digo. A su nombre. A su nombre. Yo quiero decirle a alguien que me esté escuchando. Ya deja de estar invitándote. Ya deja de estar diciendo que uno puede. Ya deja de estar diciendo que uno va a lograr. Quítese de el cuargo y ponle el cuargo fuerte para que pueda hablar de gloria de Dios. Ay, 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 ay. ¿A quién quiere decir que es lo que estoy hablando? Aleluya. La Biblia dice en Geneviève, a lunes capítulo 1. Yo estoy llamando a Geneviève. Aleluya. Dios sabe que está hablando con un niño. Dios sabe que está hablando con una gente que no sabe mucho. Pero el muchacho, en realidad está llamado a lo que dice el peregrino. Y voy a decir que está preguntando que es un peregrino. No sabe que es un peregrino. Aleluya. Con lo que pude de tu mano es que Dios lo va a hacer. Yo te señalando. Dile, pero ya va a pularlo. Es a ti que te señalando. Ay, 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 ay. Es contigo que Dios va a hacer. ¡Aleluya! Aleluya. Es de que yo lo mando a un sitio. Bendito sea Dios para siempre. Lo puse como cabeza. Y me está actuando como cola. ¡Alamado sea Dios! El Dios que tú le sirve. Es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Hoy te vamos a este feliz. Cuando Dios te llama. Cuando Dios te mira. Y cuando Dios te va a hacer un lugar. ¡Aleluya! 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 Hay gente que me ha venido a seguir preguntándole a Dios. Haz la cosa que ya Dios le dijo. Cosa que ya Dios te ministró. Se lo hizo. Una, dos, tres veces. Y sigo llorando. Te tengo noticias. Y veo a Dios de nuevo. ¡Aleluya! Porque la palabra que Dios te da. Se te talaga en tu mente. Y tú sabes lo que Dios te ha llamado. ¡Ay, gloria! Porque tú sabes lo que tú quieres. Y tú no importa que tú vas a meter. Porque ya lo sabes. El día lo va a hacer. Y no importa lo demás que hayan. O se muda o se va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién sabe qué? Y cuando me da la red, yo te tengo una esquina. Y el presidente de los pobres le dice. ¡Tú eres que sabe ese territorio! Así que alguien te lo está diciendo. ¡Te pusieron ese barco! ¡Eres tú que sabes! ¡Aleluya! ¡Eres tú que sabes! ¡De qué estás autorizado por el de Dios! ¡De qué estás autorizado por el de Dios! ¿Qué te pasa? No con tu capacidad ni con tu mente. ¡Aleluya! ¡Es la palabra que tú vas a tomar! ¡Es el hijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres tú que te envía! ¡El Espíritu de la vida! ¡A toda verdad! ¡Viendo a la justicia! ¡Aleluya! 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 ¡Mira hermano! ¡Lo tendríamos que ver! ¡Es lo que está aquí! ¡Es el año de mi padre! ¡Va con tu tío! ¡Aleluya! ¡Es la presencia que nos compito! ¡Aleluya! 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 ¡Es el sed em Rigo que tu ser em Rigo estás temblando! ¡Ve lo bien que tú señor em Rigo estás temblando! ¡Aleluya! 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 A lo que me sorprende la mujer del tubo de sangre, una mujer que lo perdió todo, una mujer que debería estar echada en una esquina, perdido sueño, es la mujer que un rete hombre tiene que pilarlo, que yo necesito. ¡Así, al Dios! ¡Así, al Dios! Yo tengo que ser mejor aquí, bendito sea Dios A ninguno de los príncipes que te hagan aburrido Puedes aprender más rápido que vos Porque la mente que yo tengo No es la mía, sino que yo tengo la mente de Cristo Y aunque la gloria mente Donde yo me ponga Yo tengo que estar adelante Yo tengo que estar adelante Yo tengo que estar atrás Yo tengo que estar atrás Yo tengo que estar atrás No es el otro lugar Hay gente que Dios llama para acá Pero ya está pulando Que es mejor, hermano Hermana Está hablando con pulando No conoces Dios pulando Es contigo que está hablando Señor de mí Es que yo, a veces me da como menos cansarse En ese cojeo No sabe Dios que está refiriendo Aleluya A lo que Dios me dijo que hiciera Que está hablando con nosotros Antes que te transform cesare Antes de tu mamá te brindara Antes que tu mamá te diera nombre Antes de que el papá te diera nombre Antes de que tu enfermera te sacara Te hiciera obligado a amar Antes de que el universo te da a energía Antes de que el universo te diera la mano ¡Aquí que Dios te lo va a dar! ¡Aquí que Dios te lo va a llegar! ¡Aleluya! Yo le cuento que el timón es un preso. Estaba para llegar donde yo estaba. ¿Estaba ahí? ¿Sabes cuando tiene que estar en la cárcel? El tipo está dando su correo en el paja y me prendió el cordero que fue el promedio. Ahí sale. Y él dijo, Señor, no para tu problema. Y no te oculto. Dicen, empezando el cordero en la cárcel. Empezando el problema. El coronel, como decir, hermano, siga tocando. Porque mientras usted siga dando su culto. ¡Aleluya! ¡Esto estaba tranquilo! ¡Cuándo le va a hacer algo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esto ha llegado lo que la casa de los adorados de los de la ciudad! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Ese es el Dios que dijo! ¡Ese es el Dios que quiere! ¡Vivirá en estos huesos! ¡Ay! ¡Ay, era tan difícil en estos huesos! ¡Eso es el profundo! ¡Y ayer, profeta, Dios Señor! ¡Si lo veo con personas, nadie! ¡Se van a quedar muertos! ¡No veo bien! ¡Dice! ¡Yo digo que tienen vida! ¡Yo digo que tienen que levantarse! ¡Yo digo que tienen que ser como la! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡He contigo que yo no sé! ¡Aleluya! ¡Qué te pasa! ¡Y yo digo que los dos tienen que ser de esa también! ¡Conmigo desde el máximo nivel! ¡Porque contigo están Reyes, Reyes y Señor de Señores! ¡Y te digo que en la puerta de la madre no crean la iglesia! ¡Aleluya! ¡Viva la vida! ¡Y el rey lo que yo predico! ¡Venció el rey lo que yo predico! ¡Venció el rey lo que yo predico! ¡Venció el diablo! ¡Venció el demonio! ¡Aleluya! ¡Venció el rey lo que yo digo a nosotros! ¡Venció el rey lo que le digo! ¡Venció el rey lo que yo predico! ¡Venció el rey lo que predico! ¡Venció el rey! O eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No pudo dormir esa noche ¡Dalguien! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dalguien! ¡Aleluya! ¡Dalguien! 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 Tendrá que ver lo que Dios va a hacer de ti. Aleluya. Lo que pasa es que me da un poco para ellos. No estamos dispuestos a imponerarnos esa palabra y decir, tú es que yo soy porque digo que yo era. Yo tengo capacidad. Aleluya. La gente tiene que tener para mí. Bueno, vamos a dar una. Gloria a Dios. ¿Qué te vas a enseñar? Pero tú eres niña que dijo a ti que yo no voy a caminar. De hecho, como ven que a la gente no camina jamás. Pero tú sabes cuál fue el paralítico de lo que me dijo. A mí no me importa lo que tú me digas. El que me llamó me dijo. El que me llamó me dijo, levántate. El que me llamó me dijo, yo puedo. El que me da la capacidad me dijo, vamos a. Yo aplauso por ti. Y esa palabra. Yo lo aplauso que Dios me la dice. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Aleluya. ¡Viva Dios! Ahí está aquí. ¿Está por qué? Si tú vas a matar una vez, hay pecado. Si tú vas a matar una vez, hay pecado. No, mi hermano. Él nos va a matar nosotros. Aleluya. Si Dios nos mandó, lo que estés en la piel te tiene que someterse a lo que yo le digo a usted. ¡Amén! Eso es así. Lo que pasa es que le digo en mi vida. Oye. ¡Eva! Mientras ahí estaba haciendo su placer. Tomo yo aquí. Ataca a la victoria. ¡No me abría! Sielva de Dios, sielva de victoria, no puede ser hoy. ¡Aleluya! Usamos la palabra de Dios. ¡Azacadete una canción! Quienes hablar, no te escucha de... ¡No me abría! Pues desde el caso, en sus manos, ya me está trabajando. Oye. No insista, no, pelá tu tiempo. Oye, no superé. ¡Aaah! ¡Esa caída! ¡No hay más superé! ¡Ay! ¡Que el pueblo que le fueron! ¡Ay! 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 Y ahora no sé lo que hacía, que viste en el calvario, y en realidad no sé morir, allí no sé el pecado. Y cuando creíste que vencía, se paró del valle de los muertos, sorprendente. ¡Nos vemos en el día! ¡Vivete preparando! ¡Nos vemos! ¡Aleluya! 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 Y tu madre mía, que venía con viva, la reglaña. ¡Ay! ¡Ay, el pintería es tu malicio periola! ¡Ay, ay, ay! Y la ley se da que vengan a la leche. ¿Qué va a hacer de nombre? ¡Que me voy bien puto, alto! Voy a ver con quién me va a saltar ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dice el maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio El único que no mata que la perdemos Aleluya, y Cristo tranquilo Ellos creen que se van a casar en con la suya Oh, gloria a Dios Y Cristo le dijo Que el rey es el pecado Se le acabó la ley Se le acabó la verdad Porque apareció la misericordia De Dios Que ha quedado culpable Conmigo Al que todos parecíamos ¡Canto, papá de Dios! Por eso es que yo creo que la mamá tiene la mamá bomba Aleluya, tiene que ir al monte Aleluya, enterrarse siete veces Aleluya Porque la gloria es del papá Y si algo que usted no quiere No se puede No se puede Es por su plaza, dice el pecado Aleluya, su palabra dice Que el cuerpo a fuego cambia Nosotros lo hemos sido Por su mismo Aleluya, mujer de Dios Es hora ¿Qué es lo que está hablando? ¿Está bien, Dios? ¿Qué es lo que era? ¡Canto! 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 Roger! ¡Canto! Tú tenés el poder para romper el Señor. Yo te agradezco para que uno veis todo lo largo de tu libro. A que tú sí o sabes que tú tenés el poder en tu mano. Tú tenés el poder en tu mano. Tú tenés el poder en tu mano para colocar malo. Ni en cada uno que lo veis un moradista, tú lo veis un angelista. ¡Ay! Ni en cada uno que te entiendo. Tú no estás viendo todo esto, Dios. ¡Ay! ¡Ay! Estás proclamando las palabras, Dios mío. A que muchos no ven vueltas venando. A la vez que esto no lo veis y con todo el Dios. ¡Tengo esta silla! Pero tú no me la ves la silla sin ver para mí. Está ahí porque Dios me lo dijo. ¡Aleluya! 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 Yo no tengo mi corazón porque estás predicando. Yo no lo conocí porque estás predicando demasiado grande. Es demasiado grande. ¡Ay, ay, ay! Es demasiado grande. Que, señora. ¡Aleluya! 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 ¡Alluya! ¡Aleluya! En el chico, toca ponerte la sensación. A ver, a ver mi hijo de la hermana... Y él le preguntó... ¿Ustedes, de los dejados? ¿Les vos le preguntaron que yo le pusié? ¡Aleluya, eh! Seguimos respondiendo cuando hemos pensado. ¡Gloria, gloria! A alguien le va a preguntar. ¡Ay! ¡Gloria! ¿Qué haces lo pusieron? ¡Aleluya, gloria! ¿Y qué es? ¡Aleluya! ¿Dónde lo pusieron? ¡Aleluya! Hay gente que dice Señor, Dios sabe que estoy enfermo No, no, no ¿Dónde es que te duele? ¿Dónde es que te duele? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios sabe dónde te duele! ¡Aleluya! 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 ¡Dios sabe cómo no es lo suyo, compadre de familia! ¡Le abraza el que dice anda lo mismo! ¿Dios sabe? ¡No se daña el tipo de problema! ¡Se dañe lo que tú quieres! ¡Ya dañe tu vida! ¡Uno haces el asesina que tú quieres! ¡Para que pueda pueda gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Y herman! ¡Gloria! 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 ¡Ven genial! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dios! ¡Aleluya! Mientras Dios va a estar contigo ¡La victoria te va a perseguir! ¡Aleluya! Y cuando el testimonio uno pone el testimonio para concluir Hubo una canción de marco en un tiniebro ¡Aleluya! ¡Aleluya! En un tiniebro fue una actividad y no puedo dejar lo disipete ¡Aleluya! Y cuando vaya a poner el pie en el zapato ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuando tarde el testimonio probaba de algo, me lundé la trema me lo disipete me lo mataré y no puedo tener el pie en manos de Dios ¡Aleluya! Inmediatamente se fue doble ¡A su nombre! ¡A su nombre! En una ocasión un sobrino mío me llamaron tenía como tres o cuatro años y yo no me sé que fue el coche encima y me maté a buscar ¡Bendito sea! ¡Aleluya! 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 ¡Ay Dios mío y yo me Grey teacher! ¡Yo lo tengo que vivir con Dios! ¡Ay, yo saberlo con Dios! Y Dios me mando a Dios. ¡Gloria! No me nombró, pero era mi esposo. Yo decía, no, el último muchacho que no iba a ir a él. Porque yo me dió un muchacho que fue un poco serio, pero que estaba en la vida clamando. Y Dios me dijo, mira, este que está ahí es tu esposo. Este que está ahí es tu esposo. Y yo le dije, no, Dios, vale lo que Dios quiera o lo que Dios quiera. Entonces, estábamos y le digo, vale lo que Dios quiera hacer contigo. Hay gente que no posicionando lo que el barón dijo. Él predicó y le dijo a los rinventes. Hazme juzgar, Señor, en los modos del liderazgo. Hazme juzgar, Señor, en los modos del liderazgo. Las dos pasamos, bendito del Señor. Las dos pasamos por mis padres. Pero no hay otra, bendito del Señor. Yo estaba clamando por eso. Por ejemplo, para el Señor de la injusticia. Y le damos la palabra para la mayoría. ¡Gracias! ¡Llaluya! ¡Tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! un liderazgo. Levanta tu mano porque tiene algo precioso de parte de Dios. He puesto una gracia especial en ti. Es tiempo de que empiece a accionar lo que te dije. No digas yo no puedo, es que me hagas palabras en ti. Se ve un cuento joven. Yo fui presidente de jóvenes siete veces y yo decía no, no, yo no. Pero la mató a Rami y decía yo sí. Se ve un liderazgo. Dios te quiere aclarar, Dios te quiere venanzar. Dios te quiere venanzar. ¡Istá, mamá! ¡Sá, mamá! Es que te reviste en esta hora de la armadura de Dios. ¡Sá, mamá! Es que te reviste en esta hora de su salvadura. Es que te reviste en esta hora de su salvadura. ¡Sá, mamá! ¡Es Espíritu Santo de Dios! ¡Es Espíritu Santo que ha dicho! ¡Es Espíritu Santo lo que tiene que hacer! Es que no estamos hablando de hermanos de Franklin. Que no saben lo que tienen que hacer en Dios. Es gente que no se ha revelado en su sueño. Es gente que Dios le ha dicho que era tarde. Ya vamos a ustedes a venir en el coño. Pero Dios le ha llamado. ¡Junta acá soy! No sé si hay una madre ni en el coño . Los queridos pedidos dijeron a mi abuela. ¡Firme! Que yo como los salvadores, ¡ejavadote! ¡Ya sí, hypotheses! Que la madre se la murió. yo desandé hermanos y duré cuatro horas apetito cuando yo abrí los ojos la amanecía en el leí como la que está muriota viva porque esto no hace Cristo y nos matan 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 ¡Oh! ¡Gloria! ¡Alganza! ¿Cuál es la gloria? ¡Santos! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No es que no está el Señor del Estado, ¡Que se da el camino también! ¡No, gloria! ¡No es que no está el Señor del Estado, pero no está el Ministerio de la Salada! ¡A su nombre! ¡Siga mantendiendo la comunión, mis hermanos! ¡Aleluya! ¡No te preocupes que yo le ponga la mano! ¡Porque yo me confunde! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pero el Señor está aquí, está para sanar! ¡Aleluya! ¡No es mi aleluya, mi decisión sanada! ¡Sino que es la decisión propia del mismo Dios! ¡Aleluya! ¡Pero no te crees que tú eres el hombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Que conoces su necesidad! ¡O gloria a Dios! ¡Pero que la mano dice el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria!